Hoy estamos acá en el colectivo cultural Semilla, donde pudieron gestionar puestos propios para el desarrollo de la feria. También se lanzó la campaña que venimos trabajando, que se llama Cuidate, para poder fortalecer los cuidados, los espacios de cuidado a los trabajadores y trabajadoras en espacio público. A eso se van a anexar procesos de vacunación, se va también a anexar el asesoramiento de los centros de acceso a la justicia, pero primero y principal, me parece que es importante nombrar que hoy tienen independencia porque hoy el colectivo cultural Semilla tiene su cooperativa y además tiene sus puestos. Porque es un ejemplo más para nosotros como sector del proceso de organización y de lucha que se puede dar y que venimos dando para la regularización y reconocimiento tanto de feriantes como artesanos, vendedores ambulantes, artistas callejeros, que desde la UTP Vita venimos peleando y buscando conquistar. Somos un sector donde están vendedores ambulantes, feriantes, artesanos. Hoy, tres años después, pasamos de la informalidad de ser un grupo de personas de hecho a hacer una cooperativa, que eso nos termina empezando a abrir caminos más fuertes y, por otro lado, siendo parte de un gran entramado social que nosotros venimos planteando, que es la economía popular. Lo más interesante es que empecemos, digamos, a trabajar con otro tipo de metodología desde el Estado, que una vez por todas empecemos a modificar nuestras prácticas como Estado, dejemos de estigmatizarse y, digo, empecemos a incorporar a todos los trabajadores y trabajadoras para que modifiquemos la realidad, digamos, de su espacio de trabajo. Digo, nosotros tenemos un montón de compañeros y compañeras vinculados al trabajo en espacio público que la única política que establece el Estado es perseguir, decomisar y encarcelar. Y me parece que hoy, como parte de la reconstrucción de la Argentina, tenemos que empezar a cambiar este paradigma, empezar a escribir las hojas en blanco que tenemos dentro de la economía popular para que tomen mayor protagonismo los trabajadores y trabajadoras y que, justamente, digamos, en los espacios de asamblea, en los espacios de reuniones, se empiecen a discutir cuáles son las demandas que tienen los trabajadores y trabajadoras para que el Estado se haga cargo, se haga carne y empiece a establecer normas, que empiece a establecer líneas de fortalecimiento para que, de una vez por todas, podamos modificar esta realidad. Es un logro importantísimo dentro de nuestra rama porque nosotros siempre la veníamos luchando y luchando, la veníamos luchando mucho en la calle, después teníamos la problemática de los puestos, de que no teníamos nuestros propios puestos, y ahora con nuestros propios puestos estamos alegres, estamos contentos y podemos trabajar con más seguridad y también dignidad, ¿no? Que se reconozca nuestro trabajo le da un valor agregado y que se nos reconozca como trabajadoras también y como trabajadores es importante para nosotros. Me parece que es un ejemplo bárbaro de organización lo que se viene dando acá en Tigre con la rama y que ojalá podamos replicarlo en todo el resto de los municipios.